Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con ASP.NET Core, nivel básico, que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces en el video pasado habíamos dejado acá el appsettings.json con la configuración de la base de datos MySQL Ahora nos regresamos aquí al dbContext, porque necesitamos dataContext, que es decir, necesitamos indicarle cuáles son las tablas que vamos a utilizar Mira ve, aquí hacemos la siguiente declaración, public, similar a mbs5, dbSet, ok Y dentro del dbSet pasamos usuarios Aquí está, usuarios Y acá, por lo general, colocamos usuarios también Y luego, getSet Perfecto, entonces, esta de usuarios sería la clase Y acá en usuarios sería el nombre del dataContext Perfecto, entonces, vamos a pasar ahora a continuación En el modelo tradicional, vamos a grabar aquí Necesitamos incluir dos carpetas Una carpeta para el controlador Vamos a crearle aquí, añadir New Folder Aquí se llamaría Controllers En inglés, así debería ser Y la otra sería Views Añadir New Folder Perfecto, entonces nos vamos aquí a Controllers Y vamos a crear un controlador vacío Aquí, controlador vacío Y le vamos a colocar Y le vamos a colocar Usuario Así, sin S UsuarioController Vamos a esperar Que el genere allí Porque necesita crear o instalar unos paquetes Nuget Esto es la primera vez que se crea un controlador, ok Perfecto Entonces, ves Cibernauta Aquí tenemos Public Class UsuarioController Ok, entonces En el UsuarioController Date cuenta aquí Que nosotros tenemos en el DataContext Usuario AppSettings Déjame ver aquí Aquí Tenemos en el DataContext Tenemos una ruta Sí A ver ¿Dónde es que tenemos la ruta? A ver Aquí en Startup Vamos a cerrar aquí Programs En Startup El nombre del Root sería Default Entonces vamos a colocarlo aquí En el Controller Como un Tag Ok Y colocamos Root Abro paréntesis Default ¿Qué más necesitamos por aquí? Ve Aquí necesitamos indicarle Otros Tags Que tienen que ver Con el Startup Por ejemplo Si El va a ir A Index En caso de que sea Explícitamente Index En caso de que esté vacío O en caso De que No se coloque Nada Se coloque la barra Solamente Entonces Vamos primero Con la opción De estar vacío Root Estar vacío es Comilla a comilla Nada más Entonces Aquí Dos más Que serían La segunda Un Diéresis Slash Para cuando se coloque la barra Solamente Y la tercera Es Relativo A Lo que tenemos aquí En el Startup Que sería El Index Aquí Index Perfecto Perfecto Entonces Mira Aquí tenemos El Public Action Result Index Entonces Hacemos lo siguiente Aquí Antes que todo Debemos Colocar Una variable DB Que va a ser De tipo Data Context Data Context Pero este Data Context No lo tenemos aquí Vamos a ver Data Context DB Igual Este Data Context Pertenece A esta carpeta Que ves aquí A la carpeta Modelo Entonces tenemos Que traerla de allá Aquí Ahora si podemos Hacer aquí Un New Data Context Perfecto Y ya tenemos Nuestra variable DB Ahora Aquí en la variable DB Nosotros Debemos utilizar Un View Bag Un Tico acá Debemos utilizar Aquí Un View Bag Punto Y nota Aquí sería Usuarios Igual A DB Punto Usuarios Punto ToList Ok Entonces ya con esto Deberíamos Tener Funcional La parte Del método View Para luego Pasar A la parte De la Vista De crear la vista Como tal Y eso es lo que vamos a comenzar a hacer A partir del video Número 10 De esta serie Pero nota que aquí Ya hemos Enlazado Con Data Context Ya hemos Enlazado Con Startup Ok Con Con el Con las rutas Por defecto Con el controlador Que es Usuarios Ah mira Aquí le puse Usuarios Es Usuario Usuario Así como lo llame aquí Si Entonces Aquí guardamos Usuario Ok Entonces Bueno Con ello Ya tenemos listo Para comenzar a trabajar Con las vistas Y con Bootstrap A partir del video Número 10 De este curso Un abrazo Y hasta entonces De este curso